Bueno, pues en el pasado episodio me quedé ya a punto de deciros que voy a echar la culpa a la Guardia Civil aunque no la tenga, pero sí la tiene. ¡Hombre! No la había hecho, me han llevado a la Guardia Civil a juzgar por cosas menores. La bañeza es así, una ciudad muy rara. Vamos a ver, ellos, bueno, los agentes cumplen órdenes. Y si te tienes que poner y no, o no te dejabas salir de casa y tú salías, aunque sea, pues ellos cumplen órdenes. No saben si aquello viola los derechos humanos, la institución española, etc. Ellos cumplen órdenes. Pasó hace poco con lo de la otra obligación de, en las farmacias y hospitales, hubo gente que se negó a abusar del hospital, vino la policía y la policía salía en favor del hospital cuando sabían muchos que la norma era... Bueno, pero no vamos a hablar de esto, ni voy a criticar a la policía, ni... Hoy iba a hablar de que por qué creo yo, a Bautista Asperger, de que el negocio de los bares y zona de negocio nocturno se fue a la mierda. Yo era niño, aquí he sido niño, en la bañeza, he sido joven y adolescente. O sea, yo he tenido 16, 17, 18 años y me acuerdo con 18 años que estaba... Bueno, Ramsés II fui, pero yo he ido al Ramsés, a Otachi, a... Y antes de ir a la bañeza a las discotecas, y había otras, estaba el Maidos, que yo no lo conocí, y había salas de baile. Yo me acuerdo de ir a Santibáñez de Vidriales, que es Zamora, es lo mismo que para la bañeza, desde Castro Calvón nos pilla a 14 kilómetros de Santibáñez, que para un lado, y para otro lado, Vidriales. Y hubo una época que iba mucha gente a Santibáñez. Santibáñez es un pueblo, no sé si tiene 3.000 habitantes o los que tenga ahora, era una pequeña gran ciudad en aquel entonces, y tenía una zona de opción nocturno con pubs, había pubs a patadas, y hubo dos discotecas grandes, Tarántula y Jara. Y yo me acuerdo de bailar algo, como si me veis borracho de tequila, de perder el conocimiento y no saber dónde estaba. Bueno, una vez, en los quintos. Yo no veo normalmente. Pero bueno, influenciado por la juventud y la cuadrilla, pues... Y aquella zona estaba abarrotada, a rebosar. Venían toda la gente, la juventud de todos los pueblos de alrededor, que no me puedes decir que ahora no hay juventud, porque hay juventud igual que entonces. ¿Qué pasó en Santibáñez de Vidriales? Empezaron a poner control de la Guardia Civil de Alcoholemia a las aldeas del pueblo todos los fines de semana, y entonces la gente decidimos no ir a Santibáñez. Y cambiamos, cambiamos a Labañez. Porque si tú vas de ocio nocturno, y oye, ojo, no estoy en contra de que no conduzcas borracho, me parece bien, pero yo me acuerdo cuando era niño, pequeño o absente, tenía yo no sé 15, 16, 16 años, en Gastro Calvón había un equipo que le llamaban el 08. Porque eran los borrachos, los que salen de fin de semana, y 08. Ahora no sé en qué 0, pero la han rebajado. O sea, vale, había unas tasas de alcoholemia, unos límites que estaban bien, y dices, vale, si tú vas muy bebido no conduzcas. Me parece una medida perfecta. Pero luego para recaudar más, seguramente, la Dirección General de Tráfico rebajó los límites, los topes, y entonces ya ahora llegó un momento que dabas por dos cervezas. O sea, una cosa es que vayas bebido y otra que no te dejen por dos cervezas. Porque si tú vas a salir de noche y a tomarte tres o cuatro cañas, y vas a ir bien, porque vas a ir bien, porque no te van a aceptar nada, pero ya te pone la Dirección General de Tráfico una multa, no sé qué, te joroba, entonces la gente no sale, no sale, entonces toda la gente dejó de ir a, porque la gente seguía siendo joven, y de la noche a la mañana, coño, si te ponen control, 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 multa, 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 y te rebajamos los límites para que en vez de bebiendo esto te dé, pues la gente no va. Y tomar tres o cuatro cervezas no creo que sea peligroso, porque si antes no lo era y no dabas, luego porque sí es peligroso. Esto es como, antes no era peligroso y era 50 por la ciudad, y ahora es peligroso y hay que ir a 30. Vamos, si no era peligroso antes, no lo es ahora. Y si no lo era peligroso con un Renault 5, sin ABS, sin no sé qué, y ahora con un coche moderno que tiene todos los sistemas de seguridad, es peligroso. Entonces si hay que rebajar, no, esto lo hacen por recaudar. Tú haces medidas para recaudar y arruinas el negocio hoy. Pero como eres Estado no te importa una mierda arruinar, no sé si había 10 o 20 pubs en la zona, pues arruinaron y las dos de la biblioteca se cerraron. Bueno, la gente en aquel entonces, pues hombre, ¿qué hizo? Pues se trasladó de Santillimeña de Vidriales a La Bañeza. Y La Bañeza empezó a florecer sobre todo con la iniciativa o idea, no sé si de UPL, Tomás Límeres en Sevilla, etc. Tomás Límeres estuvo de concejal de fiestas. Me acuerdo yo de ir al concierto de Mónica Naranjo en La Llanera, acreditado como Diario de León. Un verano. Y una de las cosas que le criticaron la... Vale, tú le puedes criticar. No la cerró toda, dejó la calle esa... Tenía su zona de acceso, su entrada, pero luego tenía una zona que se creó y crió y fomentó los pubs y el ocio nocturno. La que ya esforga era todo pubs. Pubs, estaba Sergi Pizza, o sea, tenés pubs, sitios locales y sitios para las salidas de tomarte una... te apetecía un bocadillo, una pizza, una hamburguesa, etc. Estuvo el Bugatti, o sea, ¿por qué se murió? Pues yo creo que lo mismo. O sea, ¿quién va a la gente? Bueno, si tú vas de La Bañeza a tomarte y te emborrachas y vas a la ciudad, pero si vas de los pueblos de La Redonda y te ponen una multa al salir porque te ayuda... Anda, aquí yo tengo una colección así, de boquillas de controles de alcohólicia que se ponían en Villadela. ¡Pum, pum! Salía, ¡pum, pum! Fin de semana. Entonces, la gente dejó de ir a La Bañeza. Te ponían allí... Hubo una época que los de cierta zona marcharon a Carrizo de la Ribera. Claro, si te ponen el control en Villadela y tú eres de Soto de la Vega, pues en vez de venir a La Bañeza, si te ponen una salida a La Bañeza, pues te coges la carretera por el otro lado y te vas a Carrizo. Y hubo una época en que Carrizo funcionó. Claro, si tú cierras una ciudad que depende de la gente que viene del exterior, de los otros pools, le pones algo que le va a jorobar, pues la gente deja de ir. Esto, os voy a poner un símil y ya acabo con el vídeo de hoy. Ocurre en el Lago de San Abrio que voy todos los veranos, que por cierto creo que han puesto zona azul en verano y entonces ya no voy. Bueno, si hay mucha afluencia de gente en agosto y me vais a cobrar por aparcar, yo, es que, no contad conmigo. Yo voy a, cuando quites la zona de pago. Bueno, a lo que iba. En el Lago de San Abrio hay varios chiringuitos y me cobraban 12 euros por un plato o por una pizza, por... Coño, digo, yo hago 70 kilómetros para ir a San Abrio, al lago. Una vez que estoy allí, me da igual hacer dos, ocho o diez kilómetros más. Si me vas a cobrar 12 euros por algo en el chiringuito del lago, me voy al... a arribar al Lago Nuevo, a un restaurante o a, incluso, a Puente de San Abrio. No sé si está a ocho o diez kilómetros. Y me como el menú del día, primero. Segundo, postre. Y agua o bebida por los catorce euros que me vas a cobrar tú por una pizza, agua aparte. O sea, si yo voy a usar el coche para ir a un sitio y me vas a cobrar y me vas a poner pegas, me voy a otro lago. Si yo voy a hacer 70 kilómetros para el Lago de San Abrio y en el lago me vas a cobrar doce euros más la bebida, catorce, por un solo plato y en el... a ocho kilómetros me van a cobrar catorce. Menudo el día. Me lo dan todo completo. Similitud. Si yo voy a ir a La Bañeza y me vas a cobrar o voy a tener que pagar una multa porque me vas a poner un control de la alcaldía de la entrada o a la salida y vengo de Soto y venía a La Bañeza y venía a gastar y a dejar dinero y me ponen los controles ahí y entonces yo me marcho al pueblo de allá. Pero bueno, también hay que decir que se puso un montón de impuestos, se puso... Entonces los pubs tuvieron que subir los precios de las bebidas alcohólicas porque yo cuando era pequeño tomabas una Fanta por 50 pesetas y una cerveza, no sé. No bebía cervezas, pero me imagino... Luego un euro... Claro, si tú vas... Pones muchos impuestos al negocio ese porque eres ayuntamiento y necesitas recaudar más y entonces pones una barbaridad de impuestos y salen... No sé si cinco euros tomarte un cubatan. Hace años y en el supermercado te compras por cinco euros la botella de... Bueno, cinco euros no vale. Cinco euros la marca blanca de crema de lujo de la que compro yo cinco, seis, siete... Hace tiempo que no compro. Pero diez o veinte. O sea, le dice con los dos cubatas me compro la botella de whisky. Y claro, una, los controles de alcoholemia y otra por... Porque claro, si... Si todos los negocios viven del cliente de esa ciudad, bien. Pero la bañiza nunca ha vivido siempre de los clientes locales porque hay muchos jóvenes, sí, en la ciudad. Pero si no, de toda la gente de la comarca que iba tanto para ocio nocturno como para hacer las compras del día. Y si pones alguna pega inconveniente como multas de tráfico, controles, que, ojo, no estoy diciendo que hay que dejar conducir borrachos. Estoy diciendo que si antes era 0,8 luego porque es 0,4, 0,2 o 0,1 o 0,5, lo que sea, 0,3, no sé lo que son. Pues yo no veo nunca... Nunca he dado positivo. Nunca he dado positivo. Ni me han hecho... Tengo un cordón, un collar hecho de... Y bueno, pues esta es crítica de hoy. Termino aquí ya con el tercer vídeo. Era pues para dar a entender de cómo las medidas que se toman desde ámbito gubernamental, ya sea desde el Estado, poniendo multas, controles, radares, velocidad, etcétera, o las de los ayuntamientos, peatonalizando, etcétera, influyen en los comercios de una pequeña, gran ciudad. Muy buenos días. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!